BLODMAS DÍA 4 Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En el video del día de hoy al fin vamos a arreglar mi nuevo vanity, así que eso me tiene muy contenta y agradecida. Como pueden ver, aquí tengo las cositas con que me me dio a arreglar el día de hoy, solo me he hecho de tinta en los labios y bueno, me acabo de secar el cabello. Así que, sin nada que decir, ¡empecemos! Lo primero que vamos a hacer es recoger estas cositas que tengo aquí, hacia este lado, momentáneamente, para poder limpiarlo muy bien, porque no sé si se dan cuenta, pero sí, tienen tierritas, tienen tierritas, señores, tienen tierritas. Y entonces sí, esto es tierra, todo esto es tierritas, así que quiero limpiarlo muy bien. De lejos se ve limpiecito, pero en realidad no lo está. Ya lo limpie todo, así que ahora vamos a buscar el maquillaje. El maquillaje lo tengo en mi cuarto, bueno, lo tenía aquí, pero ahora lo vamos a colocar en el vanito. Y bueno, aquí tengo los correctores. Sí está como en sección de lo de las cejas. Yo en realidad no tengo muchísimo maquillaje, yo utilizo eso, sí, todo lo que tengo lo utilizo. Mis tres paletas, mis esponjitas, mis labiales. Así que bueno, vamos a llevar esto para allá. Y esto de los accesorios sí creo que lo voy a dejar en este mueble, porque se ve muy bonito, la verdad que sí. Mis tres paletas, mis tres paletas, mis labiales. Mis tres paletas, mis labiales. y este año 15 me estoy volviendo un poquito 8 ordenando las cosas porque en realidad ésta no son las cajas organizadoras que quisiera pero bueno mientras la voy a utilizar hasta que pueda comprar las otras que quiero que si son más funcionales porque como pueden ver las cosas como que no encajan bien y me wanna be with you for long time do do te do Subtitulado por Jnkoil Ya tengo el maquillaje casi listo Así que es momento de buscar el skin care Para ver como lo acomodo aquí arriba Anteriormente tenía el skin care aquí Pero este Lo voy a pasar para allá Y ya tengo el maquillaje casi listo Llevo rato organizando Y esto es lo mejor que pude acomodar El skin care Bueno, el skin care Y aquí hay pinturas Y aquí cosas de skin care Es agua micelar, me choca el pote Pero bueno, me queda relativamente poco Me la voy a intergastar primero Pero bueno, aquí tengo mis Algodones Para desmaquillar Aquí tengo el desmaquillante Aquí tengo Agua de rosa muy importante Y las gavetas quedaron así Abres aquí Aquí puse todas mis brochas de maquillaje Aquí puse todos los polvos Con el compacto Y los dos sueltos Tanto el blanco como el beige Aquí puse mis bases Que son esas dos Tenía otra Pero la parte Porque no me queda el color Y la voy a regalar Aquí está un contorno Que es lo único que tengo En barra Aquí puse los rímel La pega de pestañas Mi rizadora de pestañas Delineadores Y lápiz Delineadores Sacapuntas En la gaveta de en medio Quedó así Aquí puse mis rubores El único que tengo En crema Es este de chiglan Y este es viejito Pero es buenísimo Se ve el empaque Pero miren el color A mí me encanta Y esto está descontinuado Porque aquí se fue Perra sonida La isla Es mi logro Miren el color Es súper lindo A mí me encanta Por eso no lo he dejado Esta brochita Es de lancón De algo de mi mamá Esto no es de esto Pero Se lo puse Bueno Aquí está El rubor De Balmy Este es un rubor Que me regaló Una amiga En crema Muy lindo Este Es mi iluminador Y aquí tengo Otro iluminador Pero en crema Mi tinta Mi esponjita Maquillaje Que estoy utilizando Actualmente Y mi borlita Que estoy utilizando Actualmente Tintas de labio La crema De la cara Porque me pareció Que esa crema No se veía bien Este es el polvo La esponja chiclan Para sellar los polvos Una vaselina De los labios Que no me puede faltar Porque yo tengo Los labios Súper resecos O sea Esa vaselina No me puede faltar Para nada Y en la tercera Y última gaveta Agregue aquí Este Mis pestañas Una paleta Salomé De contorno Rubor Y iluminador Mis tres paletas De maquillaje Aquí está Esta Y aquí está La otra La de James Charles Y aquí puse Pestañas Aquí puse el peinero Como que me peino La bandana Aquí tengo gorritos Para el cabello Pinzas Colitas Ganchitos Y sombras Así que bueno Se quedó por aquí Díganme Que les pareció Si quiero comprarle Como les comenté Un acrílico Que es para Skincare Que rueda Que lo he visto Muy viral Y yo lo vi aquí En un china Donde venden de todo Así que creo que Lo voy a ir a buscar Para comprarlo Pero no sé cuándo Así que fecha No les puedo decir Este Bueno Así te quedó Mi vanity Si te gustó No olvides Ayudarme con un like Que eso me ayuda muchísimo A crecer el canal Y bueno Sin más nada que decir Nos vemos En el vlog Más de mañana Bye Bye